¡Sáquenme, abuela! ¡Sáquenme, abuela! ¡Sáquenme, sáquenme! ¡Cabañeros! ¿Qué pasó? ¡Vamos, caballeros! ¡Sáquenme tu parejita! ¡No te dejes sentados! ¡Vamos! ¡Vamos, abuela! ¡Dile, caballitos! ¡Vamos, abuelitos! ¡No te dejes sentados! ¡No te dejes sentados! ¡Vete para acá! ¡No te dejes sentados! ¡Vamos, abuela! ¡Vamos, abuela! ¡Dile, caballeros! ¡Vamos, abuela! ¡Vamos! ¡Vamos! Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia No vuelven los partidos No vuelven los partidos Eso Vámonos partidos Eh, eh, eh Comienzo Lo que te he sido de regalado Eso Dale, dale No vuelven los partidos No hay graciedad 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 Música Música Gracias, gracias, gracias Gracias, señores Música